En el juzgado promiscuo del Paso Cesar, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra Jorge Iván Martínez Beltrán, de 23 años, acusado por la Fiscalía 24 Seccional por el homicidio agravado de Brian José Leiva, un vigilante de 22 años, durante una riña el pasado 7 de julio en la Loma de Calenturas. Ante el juzgado promiscuo del Paso, Cesar, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra Jorge Iván Martínez Beltrán, de 23 años, sindicado por la Fiscalía 24 Seccional por el delito de homicidio agravado, hecho ocurrido el pasado 7 de julio en el corregimiento Loma de Calenturas. Según el ente acusador, el antes mencionado en medio de una riña atacó a puñal a Brian José Leiva, de 22 años, quien se desempeñaba como vigilante. La víctima murió mientras recibía atención médica en un centro asistencial de Chiriguaná, a donde fue remitido debido a la gravedad de las heridas. El presunto homicida fue capturado en flagrancia en el barrio San Marcos de la citada población luego de una golpiza que le propinó la turba enardecida. Hoy, en el transcurso del día, el juez retomará la audiencia concentrada de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.